La locura de las candelarias, ese es el titular que podemos reflejar tras una noche de auténtica pasión por el fuego donde el pueblo de Nerva lució en llamas en el 2 de febrero, dando un impulso más que sobresaliente a una de las más ancestrales tradiciones de Nerva. El día antes, el 1 de febrero, los alumnos de la sépera de la Frigolet también pudieron disfrutar de su hoguera para no interferir en el día por excelencia de las candelarias y cada alumno o alumna que después pudiera participar de las que se hacían en su barrio o calle. Pues estamos en la candelaria de la sépera de la Frigolet un año más. Para nosotros es uno de los momentos más bonitos y entrañables del curso porque nos reunimos alrededor de una de nuestras tradiciones más queridas en Nerva que es la fiesta de las candelarias. Y recordando que en el año 93, cuando prácticamente nuestro pueblo, esta tradición se había apagado bastante, fuimos nosotros en el centro adulto de Nerva que hicimos una candela detrás del polideportivo, cuando volvimos a retomar esta bonita actividad y poco a poco el pueblo se ha ido animando y ya tenemos en casi todos los barrios candelas muy importantes y unos ratos de convivencia entre los vecinos de los barrios que son muy positivos para la convivencia de la gente del pueblo. Precisamente este año, mañana, se celebrarán muchas candelarias en distintos lugares de Nerva y eso hay que felicitarnos entre todos porque hace vivir y recuperar y mantener tradiciones ancestrales que nos llevan a recordar momentos entrañables con nuestra familia, nuestros amigos, desde que éramos pequeños. Nosotros lo hacemos el día antes de la festividad en realidad de la candelaria, que es el 2 de febrero, precisamente para que el día 2 nuestro alumnado vaya cada uno a celebrar la candelaria en su respectivo barrio. Y bueno, esto aquí, compramos el material para hacer una barbacoa, la gente comparte y habla, se ríe y cantamos, ponemos música y lo pasamos lo mejor posible. Y como yo siempre digo, el día de las candelarias, pues a partir de hoy ya el curso se ha acabado. Prácticamente empezamos la cuesta abajo, la primavera está sumando ya por ahí detrás y empezamos la recta final. Un año más podemos celebrar la candelaria y que sean muchos más. La llamada desde el Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento Minero, pidiendo a los distintos barrios y colectivos que aunaran esfuerzos para recuperar la magia de aquellas candelarias de antaño, ha sido indudablemente todo un éxito, pues en torno a una treintena de candelas iluminaron la noche y congregaron a multitud de vecinos dispuestos a pasar una velada muy especial a la luz de la lumbre. Hemos pasado de los barrios que hacen su candela a varias candelas en cada barrio y es que el despliegue fue total y absoluto, congregándose varias candelas en muchas barriadas, además de muchas candelas en lugares donde habitualmente no se hacen. En cada candela los asistentes pudieron degustar el lote de productos ibéricos dispensados por el consistorio local para incentivar a todos, además de lo adquirido y preparado por los propios vecinos, que daban rienda suelta a la diversión y al ocio en una noche ideal, pues al ser viernes nos conducía al fin de semana. Otra de las propuestas del Ayuntamiento de Nerva fue la realización de un muñeco o mascota de paja o tela para incentivar el trabajo en grupo y dar una nueva connotación a la fiesta. Y aunque no en todas, es cierto que pudimos comprobar también el ingenio derrochado en algunos barrios para realizar este trabajo. La gran candela del emblemático barrio del Pozo Bebé, con la asociación Pirulitos 81, más otras dos en las proximidades, la gran y tradicional hoguera de los vecinos del barranco, tres hogueras en el recinto ferial, dos en la barriada Romero Marín, hasta cuatro en el Llano de los Faroles, la de la peña flamenca Manuel Borquez en el Ventoso. En fin, una impresionante noche que posibilitó que podamos decir que esto de la celebración de las candelarias va a ser algo que ha roto moldes y se va a superar incluso en próximos años, pues esto no ha sido más que el principio. Bueno, pues estamos en el Pozo Bebé, emblemático barrio. Este año se ha hecho un intento por, bueno, por revivir estas candelarias en prácticamente todo el pueblo, pero aquí esto ustedes lo tienen latente. Sí, llevamos ya 18 años haciendo las candelarias y hasta ahora, pues mira, y esperamos otros 18 más. Bueno, ¿cómo ha sido el proceso del tema de recabar leña hasta el día de empezar hoy? El fin de semana pasado fuimos nosotros al campo a por la leña, estuvimos con los chiquillos y vecinos para arriba buscando leña, nos la traímos, nos comimos tocenitos, lomos para los chiquillos, unos refrescos, y hoy pues hemos, a las 4 hemos quedado en el llano, la hemos montado, hemos preparado la comida, la bebida y aquí estamos un año más. Y la respuesta se ve, ¿no? La respuesta se ve, no hace falta decir nada. Y como todos los años, agradecerle al pueblo que viene, porque es que vienen, y nosotros hemos agradecido, y aquí ustedes lo estáis viendo como está la candela. Bueno, ¿y qué le ha parecido esa idea de que intentar fomentar esto y que aparezcan más candelas por otros lugares? Yo lo veo muy bien, yo lo veo muy bien. Lo veo muy bien porque esto es una tradición nuestra de toda la vida, yo me acuerdo cuando es chiquillo, íbamos de barrio en barrio a ver si la podíamos quemar, o a robarle leña, y esto es de toda la vida, y es una pena que se pierda, la verdad. Mientras más candelas, es mejor. Y ya terminamos. En el caso, bueno, le habrán dado sus productos también, pero que ustedes aquí tienen material de sobra, ¿no? Sí, el ayuntamiento nos ha dado nuestros productos, pero nosotros tenemos aquí tocino, chorizo, tenemos hamburguesas, los lomos... Es un día en el que dan un empujón económico también. Sí, también, también. Más que nada porque luego hacemos muchas actividades, las fiestas, digamos, del pirulito se va a un dinero, porque cuesta un dinero todas las cosas ya, y pues haciendo eventos como estos, pues la verdad que nos alivia. Pues muchas gracias. A ustedes. Bueno, en esta ocasión, anexa al Pozo Bebé también, pues aquí un poco más arriba, tenemos otra magnífica candela, hablamos con Marita Zarza, bueno, ¿cómo ha surgido el hacer esto hoy? Sí, pues nos enteramos de la iniciativa por las redes sociales, y el grupo que tenemos, éramos veintitantas personas, cumplíamos los requisitos y dijimos de apuntarnos, digo, mira, pues una iniciativa buena, para promover otra vez en el pueblo las candelas, y eso que se estaba casi perdiendo, y la verdad que estamos muy... Por tanto, valoras positivamente, ¿no?, lo que se ha hecho en el intento de recuperar esto. Sí, 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 la verdad que sí, porque es que la verdad que había, ¿cuántas candelas había?, dos, tres, y me parece que son veintisiete o veintiocho candelas, entonces la verdad que ha sido una forma muy positiva de promover otra vez la iniciativa esta. Bueno, y luego la respuesta muy bien, ¿no? Estáis aquí echando un ratito... El grupo estupendo, todavía no hemos empezado a hacer de comer, no os podemos invitar a nada, pero si queréis luego venís, que tenemos de todo, los lomitos, las hamburguesas, como antiguamente. Eso es, eso es. Así que... Bueno, y el proceso de ir por leña, ¿cómo os habéis organizado? Pues han ido a por leña, ellos han estado teniendo a por leña, hemos estado teniendo unos pocos de días, hoy han montado la candela, para que no nos fueran a robar, como antiguamente. Es verdad, es verdad. Y después, nada, pues hemos estado comprando, las mujeres hemos comprado la comida, hemos hecho, tú sabes, las cosas así, y lo tenemos todo preparado y en el garaje para ahora comérnoslo y eso. Como revivir hoy muchos momentos de juventud. Muchísimo, lo de cuando nos escondíamos, para que no nos robara la leña, nos peleábamos, bueno, te digo, lo bonito es eso, volver a revivir esto otra vez, y que los niños lo vuelvan a vivir otra vez y empiecen a hacerlo. Bueno, y además, mágico, que ha coincidido en viernes. Verdad, verdad. Eso ha sido lo mejor, eso ha sido lo mejor. Muy bien, muchas gracias. De nada, a ustedes. Bueno, pues estamos en otra candela también, en la periferia, saliendo del pueblo. ¿Cómo ha sido esto de Río S, de hacer aquí la candelita? Pues la verdad que bastante guay, quedamos por la tarde, recogimos la leña, el tema de montarla y demás, divertido y entretenido. ¿Cuánto tiempo habéis estado recopilando leña? Pues un par de días, cosas así, sí, un par de días, y la hemos montado como hemos podido y hasta el rato con los amigos. Y esto un poco alenterado, no de esa iniciativa, de intentar fomentar esto, ¿no? Oye, pues qué buen rato, además cae en viernes, Claro, estupendo, y una buena manera de estar en el campo, la candela, no siempre lo mismo, de todos los fines de semana. Bueno, ¿y qué te parece la iniciativa, en el intento de recuperar esto? Que antes veíamos cómo se hacía de manera puntual en algunos barrios, pero vamos, que tenemos más de 30, ¿eh? Sí, sí, vamos, la verdad que este año ha sido muchísimas candelas, a mí la iniciativa me parece perfecta, eso, contactar con la naturaleza, estar un rato con amigos, un plan diferente. Bueno, y ahora a la noche la estáis planteando, pues eso, ¿no? La cervecita, el lomito, Claro, sacaremos las brasas, echamos los lomitos y demás, y eso, ya pasa un buen rato. Eso es. Y tú, tú recuerdas, no sé, de tu etapa de años anteriores, candelarias, ¿qué recuerdo tienes? Yo recuerdo cuando era pequeña que se hacía, pero eso, lo que comentas tú, en algunos barrios y demás, no tantas cantidades de candelas como hay ahora, no tantas candelas. Bueno, pues a pasarlo muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues estamos aquí, fíjense, detrás del pabellón, en el recinto ferial, y aquí hay hasta tres. Una de ellas, tengo aquí a Josema, Josema Domínguez, o la que habéis liado aquí en un momento. Sí, esta tarde, después de trabajar, hemos ido a carrera como hemos podido, para, por supuesto, hacer esta candela y esta ardita de convivencia con los amigos. O sea, ¿la habéis recopilado esta misma tarde? Sí, cuando hemos ido a trabajar, eso de las cuatro, hemos cogido un remorque y al campo a coger leña, para meterle fuego, y ha estado un día bonito. Bueno, está esto desatado, ¿qué te parece la iniciativa, en el intento de revivir esto? ¿Qué te parece? Sí, es muy guay que se recuperen tradiciones como esta, y que se aboque por ello, y era importante que la gente se anime, y que haya muchas candelas como hay en el pueblo, que he visto que hay más de 30, y es importante. Bueno, se hablaba, ¿no?, de que en cada candela, ese producto, o ese lote de productos ibéricos, a vosotros eso como que no os importa mucho, os habéis traído aquí de todo. Sí, claro, hemos venido provisionados con carne, con comida, con cerveza, y demás, para echar un buen día de convivencia con los amigos, es lo importante hoy. Muy bien, y luego aquí, yo siempre de chico, lo mejor era cuando ya quedaba la candela bajita, esas conversaciones, ¿no? Claro, y llegando aquí hasta hartas horas, pues charlando, comiendo, echando ratitos, y disfrutando con los amigos, pues la verdad que siempre es necesario. Bueno, y luego la respuesta magnífica, la habéis propuesto y aquí estáis. Claro, nos hemos juntado unos pocos los de amigos, empezamos a hablar esta semana, y lo que te he dicho, esta tarde nos juntamos recogidos leñes entre todos, y a montarlos rápidas y a disfrutar. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues otra de las candelas, que tenemos también aquí en esta zona del recinto ferial, aquí hablamos con, no sé si la idea ha sido tuya, Pablo, ¿no? Bueno, ha sido cosa de todo, la verdad que de chico lo hacíamos, pero lo dejamos hace un tiempo, ya tú sabes la época de los estudios, y ya que estamos todos por aquí, pues hemos vuelto a empezar a hacerla. Claro, bueno, hoy hablando con la gente, me comentan eso, que se reviven casi momentos de juventud, esto lo recuerdo hasta cuando yo era pequeño, que soy bastante más mayor que ti. Sí, de hecho yo la primera candelaria que hice la hicimos allí, al lado del poste de la luz, teníamos 11 años, y la verdad que es como un reencuentro, digamos. Bueno, y esto de recopilar leña, ¿qué le habéis hecho? ¿Plácticamente en el día o cómo? Nosotros, el toro lo hemos hecho en el día, nosotros, porque entre los trabajos, los estudios, entonces hemos tenido que apurar hoy al máximo, llevamos todos los días por ahí, y bueno, ahora ya lo que toca es disfrutar después del día de hoy. Claro, y la iniciativa de intentar revivir esto, ¿qué te ha parecido? Hombre, la verdad que está muy bien, porque sí es verdad que parece que se está perdiendo un poquito la esencia los últimos años, que es, por lo menos si íbamos a grandes candelarias, pero los amigos los dejamos de hacer, ¿sabes? Y la verdad que ha sido una buena iniciativa, por parte del Ayuntamiento. Bueno, que esto da gusto, ¿no? Ya cuando la candela está bajita, esas conversaciones, esas cervecitas, es lo mejor. Te puedes quedar ahí toda la noche, que está a gusto con tus amigos, sin problema ninguno, se está muy bien. Y la respuesta de la gente, rápidamente, ¿no? Por supuesto, la gente, y yo, para que seamos de nerva, y nos gusta un embolado siempre, vamos a hacer esto, vamos, venga, ¿cuánto hace falta? ¿Aquí hay que poner? Así, muy bien, la verdad que muy bien. Además que ha caído en viernes, o sea, ha quedado, este es el problema de esta festividad, que si cae entre semana, pues a lo menos, menos llamativa, pero cayendo en fin de semana, perfecta. Bueno, yo lo que veo, y ya terminamos, que ya esto, más que ser como antes, la candela de cada barrio, no, es que en cada barrio puede haber cinco. Exactamente, creo que en Santana, por ejemplo, hay dos, aquí hay tres, entonces, bueno, al final es una reunión de amigos, pero que lo mismo estamos allí, que nos venimos para acá a hablar, porque nos conocemos, gracias a Dios, tenemos buena relación, y esto es lo bonito del pueblo, que nos conocemos todos, hay buenas relaciones, y podemos estar en todos lados. Pues muchísimas gracias, Pablo, hasta luego. Estamos aquí en mi barriada, en Francisco Romero Marín, que, bueno, vamos a hablar con Marco Sierra, oye, que vaya, si tú una aquí, otra un poco más abajo, la gente se ha volcado, ¿no? Sí, nos hemos volcado, la verdad, los niños han sido los que nos han arrastrado, a coger bastante leña, la verdad, sin quererlo, porque no lo esperábamos, haber hecho la candela, pero bueno, ellos han sido los que nos han empujado, nos han empujado a coger. Claro, porque todos los que hemos vivido esto de pequeños, ¿no? Esto hay que enseñárselo también a las generaciones, Claro, 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 eso era lo que te lo decía a mis hijos, que nosotros desde chico hemos cogido mucha leña, nos robábamos la leña uno a los otros, de las candelas y demás, y eso ha sido lo que hemos intentado transmitirle, no robarle la leña, sino por lo menos ayudarlo, ayudarlo a que ellos cojan esa iniciativa que ahora parece que se estaba perdiendo, un poco. Claro, y que son los que tienen que perpetuar esta tradición. Exactamente, a ver si ellos van cogiendo y van tirando del carro también un poco, poquito para adelante. Bueno, ¿y cómo ha sido el recopilar la leña? Creo que ya desde ayer teníais amontonado vuestra leña, os habéis preocupado, ¿no? Sí, sí, ayer empezamos a coger la leña y la verdad que bastante bien, porque se han volcado a todos los chiquitos del barrio a venirse a echarnos una mano y hemos cogido bastante leña, los pinos estos, aprovechando los pinos que ha tirado el temporal que hubo aquí en meses atrás, y lo hemos aprovechado y lo hemos traído aquí como bien hemos podido. Muy bien, también una labor de limpieza, ¿no?, de quitar del medio ahí. Por supuesto, también he hecho, creo que una buena labor, una buena labor que hemos quitado bastante leña y pinos, jarascas de por ahí. Bueno, y escúchame, la iniciativa de intentar recuperar esto, porque vemos que hay más de 30 candelas por ahí, ¿qué te parece? Hombre, me parece perfecto, me parece perfecto, que contra más candelas y más retomemos costumbres antiguas, yo creo que esto es bastante mejor para los chiquillos, para los chiquillos que tengan algo con que divertirse. Bueno, y estamos con lo típico, ¿no?, los lomitos, las cositas. Exactamente, ahora toca lo bueno, ahora toca los lomitos, los chorizos y un poquito de cervecita. ¿Y a ti te gustan las candelas? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Te gusta comer lomitos en la candela y jugar? Sí. Claro que sí. Estos son los que tienen que seguir con esto. Claro, ellos son los que tienen que empujar. Muy bien, muchas gracias, Marco. De nada. Bueno, pues nos hemos venido aquí hacia, bueno, en este local, el magnífico local que tiene una peña flamenca, y estoy hablando con su presidente, con Carlos de Jesús, Carlos Cartaya. Bueno, ¿qué recuerdos de juventud, todas estas cosas? Esto es maravilloso, bueno, antes que nada, buenas noches, y esto es maravilloso, esto es recordarnos e irnos cuando éramos niños, ya somos un poquito más maduretes, pero oye, pero lo que yo estoy viendo hoy, fuera parte de la gente que nos están acompañando, es también el montón de candelarias que hay, que es lo bonito, que recordamos cuando éramos niños y demás, muy bien, muy bien. Es lo que estábamos comentando, que hemos pasado de la candela en cada barrio a que en cada barrio haya un montón de candelas. Correcto, correcto, es que vamos, es que nosotros, fíjate, pensábamos hacer una candela mayormente, hombre, para que, oye, para que los flamencos reunirnos, pero es que esto es un éxito, estamos teniendo un éxito, vamos, que se nos está yendo de las manos, digámoslo así. Por tanto, la iniciativa de intentar fomentar esto, ¿qué te ha parecido? Perfecto, perfecto, es que vamos, son iniciativas que si se siguen haciendo y se siguen progresando, esta como otra, el pueblo sale, porque tú sacas al pueblo habiendo algo, si no lo incita, no sale, porque si tú haces una candelaria y ya está, bueno, ahora si tú las sacas y las invitas, que se diga una copita, las invitas a esto, pues coño, pues la gente se enrolla. Y algo muy importante, aquí también estamos viendo muchos niños, que son los que tienen que perpetuar esto también. Hombre, lógicamente, nosotros, como lo hemos hecho, esta tradición la hemos seguido de padres a hijos, y nosotros lo estamos enseñando a nuestros nietos, pues ya podemos hablar de nietos, nuestros hijos, nuestros nietos, etcétera, ¿no? Carlos, ¿habrá cosa más flamenca, una candelita aquí a relente? Esto es lo mejor que puede ser. Una patadita por bulería, ¿vale? Ya mismo, todo tiene su oro a uruguay. Y también para dar un empujoncito ahí con los sopios. Sí, 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 sí. Además, también queríamos hacer una cosita, también, digamos, una cosita flamenca, para decirle también a todos los flamencos, oye, que estamos aquí, que aunque somos viejos, pero estamos aquí. Porque viva las candelarias y viva el flamenco. ¡A ole! Gracias, Carlos. A ustedes, muchas gracias. Bueno, pues aquí nos hemos venido, cercanos a esta zona, yo la he conocido siempre como la zona de los faroles, ¿no? Sí, sí, está el llano de los faroles. Eso es. Y aquí estamos con Isa Moya, que estaba yo comentando con ella la repercusión que ha tenido esto, y que aquí estáis vosotros también, ¿no? Aquí estamos. Este año ha caído muy buen día, porque hoy es viernes, y me he traído a todos los amigos aquí al barrio. Estamos los del barrio los que son de fuera, todos los amigos aquí. ¿Qué recuerdo nos trae esto? Hombre, por supuesto, de pequeño, todo el mundo se acuerda de sus candelas, de ir a buscar leña durante toda la semana. Sí, sí. Es muy bonito, es una tradición bonita. Eso es. Claro que sí. Y sobre todo, los pequeños, que son los que tienen que seguir con esto. Hombre, por supuesto que sí, vamos, esto es tradición de siempre, y los pequeños seguirán para antes, sosperos. Bueno, ¿y cómo habéis recopilado la leña? ¿Habéis estado varios días? ¿Lo habéis hecho rápido? Hombre, pues ahora es más fácil, no como cuando uno era pequeño, pues esta mañana hemos cogido un camión, y hemos ido al campo, y no hemos traído toda la leña que hemos podido, y ya está. Claro. Y hemos traído leña de encina para hacer ahora la barbacoa. Eso es. Y la respuesta, bueno, se ha apuntado a todo el mundo. Se ha apuntado a todo el mundo. Yo he dado la voz en el grupo de los amigos, y aquí están todos. Eso es. Bueno, qué bien, y la iniciativa de intentar revivir esto, ¿qué te ha parecido? A mí me ha parecido estupendo. A mí me ha gustado siempre mucho, lo que pasa es verdad que había habido años que ha habido muy pocas candelas, pero nunca se ha extinguido, siempre ha habido candelas. A mí me gustaba esta noche, yo he ido a todas las candelas a dar mi vuelta con el coche, pero no tenía, y este año, como se le ha dado la difusión y eso, pues yo he dicho, oye, venga, que sí, que la vamos a hacer, y todo el mundo se ha animado, y estupendo, aquí tenemos la cena. Esto va camino de convertirse, en vez de la candela de un barrio, en que en cada barrio haya un montón de candelas. Ahí está, ahí está. Nosotros hemos apuntado esta, y aquí tenemos unos vecinos en frente, que no sabíamos que estaban. Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Venga, vosotros, hasta luego. Bueno, pues fíjense ustedes qué ambiente tan tremendo hay aquí, en esta zona, y bueno, esto también es llano de los faroles también, ¿no? Sí, es llano de toda la vida, vamos, ¿qué me siento? Samuel, vaya la que tenéis aquí formada. Pues la verdad que sí, yo no he agarrado nada, pero al final estoy aquí calentándome. Bueno, pero... Son buenos amigos, la verdad que sí. Y que esto es una tradición de muchos años, recuperarla siempre está bien. Siempre, siempre, la verdad había una chavala ahí, que ha sido la que ha tirado del grupo, y al final ha sido bonito. Bueno, cuéntame, que vosotros sí habéis hecho lo de la mascota, ¿no? Lo del muñeco, ¿no? Sí, 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 la verdad que ha sido bonito, bonito, ahí todavía hay vídeos y todo. Ha sido... Eso es la tradición, quemar muñeco, no solamente hacer la candela. Bueno, y la respuesta, se apunta a todo el mundo. Sí, sí, no, aquí se han calomato dios, aquí todo el mundo ha puesto el dinero, pero nadie ha ido a carrear ni nada, pero bueno, somos amigos y al final estamos para eso. Bueno, es que es impresionante, aquí en este mismo sitio hay tres o cuatro. Sí, 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 no una, sino dos. Estos años han sido, yo creo que ha sido por el loto ibérico eso que han dado. Esa es que hizo todo Dios, Sí, Bueno, pues, escúchame, ¿cuánto tiempo habéis tardado en recopilar la leña? ¿La habéis hecho rápido? Ah, un par de días. ¿Un par de días? Media para una, una media para una. Y ahora aquí a disfrutar, que ahora viene lo mejor. Hombre, está el rato con los amigos y es lo mejor. Eso es. Y la iniciativa esta de fomentar esto, bueno, vaya tela, es que hay más de 30 candelas. Nunca se pierda las tradiciones. ¿Te ha parecido bien lo que has hecho? Sí, hombre, claro, es lo mejor. Bueno, para disfrutarlo. Venga, muchas gracias. Bueno, pues también gran ambiente aquí en el barranco, ¿no? Que, bueno, que hoy se están produciendo muchas candelas, porque se ha fomentado esto, pero que aquí siempre hacéis cosas. Nosotros hace ya un montón de años que hacemos la candela aquí en el barrio, desde que mi hija era chica. Y tiene ya 29 años, así que los vecinos aquí nos reunimos y ya año tras año. Y este año... Y además con una respuesta maravillosa, bueno, ¿cómo está esto? Sí, nosotros siempre somos, vamos, porque este año es la primera vez que viene, pero que aquí somos siempre un montón de gente. Bueno, ¿y qué te ha parecido? Vosotros lo hacéis siempre, pero hoy hemos visto como hay casi más de 30 candelas. ¿Esta ha parecido la iniciativa para fomentar esto? Me parece bien, si la gente así responde a lo de la candela, que no se pierda esta tradición, que lleva muchísimos años, pues bien. Nosotros siempre tenemos esto aquí, nuestros chorizos, nuestros lomos, nuestras hamburguesas y todo el que quiera venir a tomarse una cervecita, aquí estamos. La tradición, vosotros la mantenéis siempre. La misma, la misma. Y qué recuerdo esto, ¿no? De cuando éramos más pequeños, eso ir por leña, que nos quitaban la leña, hombre, había que estar vigilando, que te quitaban la leña a los de otras candelas, sí, así que eso hemos ido pasando a nuestros hijos, que no se mueven de aquí, aquí están todos. Bueno, que digo yo, que hoy está todo el mundo, con el tema del lote, del lote ibérico que andaba, pero que aquí tenéis ustedes de aquí, papá, 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 nosotros tenemos todos los años aquí un buen lote, sí, pero vamos, agradece también. Bueno, y que son de los que sí han hecho también una muñeca, cuéntame la historia de la muñeca, ahora la van a ver en imágenes. No, porque cuando nos dieron, cuando leímos lo del muñeco, digo, tenemos que hacerlo, así que digo, en vez de un muñeco, vamos a hacer una muñeca, así que nada, súper chorizo le hemos puesto aquí, con sus chorizos puestos, muy graciosa la muñeca, ya está, nos ha dado un poco de pena de quemarla, pero bueno, muy bien. Bueno, veo, veo sobre todo, muchos vecinos ya, muchas, pero que esto lo tienen que disfrutar también los niños. Sí, lo que pasa es que ya los niños han crecido, que los niños ya han crecido, ya los del barrio, los más chicos son los de Paco Mata, eso es. pero después bien, ya está. Bueno, y aquí hasta que el cuerpo aguante, o hasta que, o hasta que haya que. No, hoy que es viernes no tenemos prisa, que mañana. Ha caído ideal también. Ideal. Nosotros ahora mañana almorzamos, hacemos siempre eso. Almorzamos luego el sábado todos juntos y hacemos un concurso de postre aquí en el barrio. Hola. Eso mañana mediodía. Si hacéis candelaria y post candelaria. Sí, eso siempre. Sí, Así que nada, seguimos con el 11 años ya que llevamos del concurso de postre, este hace 11 años este año. Pues son el ejemplo de que un barrio unido siempre permanece unido. Pues sí, la verdad que sí. Bueno, muchas gracias. Venga, ustedes. La concejala de Participación Ciudadana, María Elvira Ortiz, se mostraba encantada por la respuesta de Nerva en esta noche de candelarias, por la pasión y fervor con la que se había acogido esta idea de que en cada rincón del pueblo hubiese una hoguera para disfrute de grandes y pequeños y perpetuar una fiesta que trae grandes recuerdos a aquellas generaciones que tanto lucharon por hacer del 2 de febrero un día muy especial. Estoy encantada desde luego y alucinada. Bueno, es que son más de 30. La respuesta del pueblo ha sido espectacular. Yo lo he pasado esta mañana bomba preparando los pedidos para la gente, el contacto que he tenido con todo el mundo, he venido a recoger pedidos, tú sabes, oh, encantada de la vida. Pero es lo que estamos comentando, que esto va a pasar, de que haya una candela en cada barrio, que en cada barrio va a haber cinco candelas. A este paso. Sí, yo veo que sí, pero bueno, llevamos buen camino. Se trataba de que la tradición no se perdiera, se fomentara, y afortunadamente en apenas 10 días hemos conseguido fomentarla a 30 candelas este año, que teníamos prácticamente perdidos, muy poquitas candelas que daban por el pueblo. Y además, bueno, hablando con la gente, pulsando un poco la opinión de la gente, como muchos, incluso en cuestión de hora, conforme salen del trabajo, han recopilado la leña, los niños disfrutando, que eso es lo importante, son los que tienen que perpetuar. Cierto, mi hijo por fin se ha pegado toda la semana, como su madre cuando pequeña, carreando leña a toda la reunión de amigos, la ilusión, la verdad que hemos tenido un pequeño detalle, porque verás, ha sido un pequeño detalle el tema de los lomitos, los choricitos y eso, pero a la gente le ha gustado, creo que le ha gustado, por lo menos eso es lo que me han manifestado esta mañana, cuando hemos estado haciendo la entrega de, yo estoy muy contenta, la verdad, satisfecha, me siento muy satisfecha con el... Bueno, lo que no hemos visto, aquella idea de lo de preparar una especie de muñeco, de paja, escúchame, en las que hemos visitado no hemos visto. No habéis llegado a las candelas adecuadas, la candela del barranco, ha hecho una muñeca espectacular, y la candela que tengo aquí a mi espalda, que está justo en los garajes de detrás de los faroles, ha hecho otra muñeca espectacular, sentada en un sillón orejero, arriba de la candela y la han quemado, así que sí que ha habido candela que han hecho. Y comprenderá que son 30, es imposible, están todas las veces. Claro, y además ha sido muy precipitado, en muy poquitos días la gente, pero bueno, la gente se ha implicado, y hay candelas que han hecho sus muñecos. Lo que nos tenemos que quedar es la repercusión, y que esto de cara a años venideros, esto va a ser ya, hay que plantearlo. Claro, esto vamos a, ya ha empezado a fomentarse, el año que viene ya buscaremos otra idea, nos vamos a repetir siempre lo mismo, hay que darle frescura, pero cada año esto tiene que ir a más. Tenemos que traernos a la gente de los otros pueblos, mira lo que te digo. Eso es, alguno ha visto eso de Ristinto también, disfrutando las candelas. Claro que sí. Y sobre todo, que vemos a la gente, los vecinos en cada barriada, todos juntos, los niños disfrutando, y que todos esos productos que hoy se van a consumir, que se han comprado aquí. Hombre, por supuesto, todo, 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 absolutamente todo, comprado en Nerva. Claro, cierto es que, tienes que repartir, esta vez se ha comprado aquí, 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 el próximo evento que organicemos, que haya que comprar, evidentemente, le tocará a otros comercios, porque nos tenemos que repartir, pero todo lo que salga va a ser de Nerva. Fomentamos nuestro pueblo, queremos a nuestro pueblo, luchamos por nuestro pueblo. Por tanto, valoración súper positiva. Encantada, súper, súper positiva, me encanta. Me encanta ver mi pueblo lleno de humo. Muy bien, muchas gracias. En los últimos años, la fiesta de la Candelaria se había mantenido gracias al encomiable trabajo de asociaciones de vecinos, barriadas y diversos colectivos, pero había que recuperar esa imagen de antaño con gente alrededor de la lumbre en los lugares más emblemáticos del pueblo. Lo de este año sí ha sido ese recuerdo del pasado de una Nerva que arde, pero que arde de alegría y con su gente en la calle para disfrutar al relente, pero con el calor de las llamas.